La Caspolina Irene Burillo, con sólo 20 años, es una de las jóvenes promesas del tenis español, ocupando el puesto 436 del ranking internacional, decimoquinta mejor tenista en España y la primera de Aragón en categoría absoluta. Pues igual estoy un día en Alemania, luego vuelvo a Barcelona, luego entreno dos días, me vuelvo a ir a Alemania y así ahora, por ejemplo, es el torneo de Monzón y hay que ir como compaginándolo. Entonces, pues sí que es verdad que igual en una semana puedo viajar a tres sitios diferentes. Irene comenzó con pocos años de edad en el club de tenis Meridiano Cero de Caspe. Su abuelo, sus padres y su hermano ya eran amantes y grandes aficionados de este deporte y vieron que destacaba entre sus compañeros. Con 10 años se entrenó en el club de tenis de Alcañiz y es allí donde se inició en el mundo de los torneos. De ahí pasó al Estadio en Casablanca de Zaragoza. Trabajar mucho cada día, aunque te despiertes un día y pienses que estás cansada, pues seguir trabajando cada día, no conformarte también, pensar en mejorar y aunque lo hayas hecho bien en un torneo, intentar siempre hacerlo un poco mejor y confiar, confiar en uno mismo y en la gente que intenta ayudarte. Su ciudad natal, Caspe, no se cansa de mostrar públicamente los logros de su vecina, tanto en páginas y redes sociales como en actos que celebra el ayuntamiento y muy especialmente en el club que le vio nacer como tenista. Haber sacado una chica que es un orgullo no para nosotros, para Aragón, porque es que es la mejor de Aragón y ya lleva unos años, con 14 años fue campeona de Aragón absoluta. Su padre, Carlos Burillo, asegura que el tenis es un deporte muy sacrificado al que hay que dedicarle muchas horas y que inevitablemente le hace perder el contacto con familia y amigos. El deporte de edite es muy complicado, pero bueno, lo que está viviendo ella ya nadie se lo va a quitar y vamos a ver si de cara a un futuro tiene suerte y logra su sueño que es ser tenista profesional. Un ejemplo de constancia, esfuerzo, lucha y amor por el deporte en una misma persona. Lo que está claro es que Irene Burillo seguirá lejos y sus vecinos de la comarca del Bajo Aragón-Caspe, aunque sea en la lejanía, la apoyan y creen en ella.